Muy buenas tardes amigos, martes 12 de julio del 2016 programa número 19 de Sin Límites edición 2016 saludamos cordialmente a la gente que nos sigue en sus hogares y que no nos vean a través de nuestra página de internet www.todojujuy.com.ar vamos a tener un programa con la presencia de Natalia Lobito quien es la directora de tránsito del municipio capitalino vamos a hablar de carnet de conductor, vamos a hablar de seguridad vamos a tener también el comentario de la semana con muchos temas el bicentenario, los temas gremiales, algunos temas políticos la polémica con el casino, la situación de Fuyo vamos a tratar también, el tema tabacalero que pasó en la asamblea el día de ayer las prácticas electroconvulsivas todo esto lo vamos a hablar en minutitos nada más cuando volvamos después de cumplir con los anunciantes en el comentario de la semana así que cumplimos con ellos y ya volvemos en un minuto más muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana y tiene que ver el inicio con lo que sucedió el fin de semana con los festejos del bicentenario en toda la República Argentina con un marco distinto, con un marco de austeridad distinto a otras circunstancias algunos le ponen el número, como les gusta poner el número ahí leí algunas ecuaciones que dicen que en años anteriores se gastaron 36 millones, ahora 4 millones no sé bien ni cómo se calculan ni si estos números tienen algún tipo de asidero lo cierto es que se notaba en los distintos tipos de actividades la austeridad con mucha emoción con mucha emoción realmente se ha vivido en distintos puntos lo que se ha puesto en escena ese día viernes desde todo el país ha sido realmente muy emotivo muy bien logrado, muy bien producido nosotros en Jujuy hemos tenido también un festejo muy bien hecho con una obra de teatro con 240 chicos bailando con un trabajo previo realmente muy pero muy significativo muy importante desde Canal 4 lo hemos acompañado no nos sumamos a la filmación nacional nosotros logramos pasar toda la obra de teatro completa digamos para que la gente que nos siga a través del canal o a través de las redes sociales lo haya podido disfrutar y compartir realmente un esfuerzo muy pero muy grande sin movilización esto creo que todos los argentinos lo hemos aplaudido no ha sido un acto político no había ningún tipo de movilización uno puede decir hubo algunos hechos menores, circunstanciales escraches que le llaman lo han vivido en el orden nacional algo que se ha vivido en Tucumán con algunas expresiones en Jujuy ha intentado Tupac Amadro en la ruta creo que eran 15 personas han intentado de alguna manera hacer sentir algún disgusto digamos con esta metodología del escrache que bueno uno se pregunta cuál es el sentido en Tucumán hablaban de que sin ningún tipo de movilización participaron 400.000 personas de la celebración las imágenes que se lograron ver eran realmente imágenes impactantes por supuesto Tucumán era un eje importante creo que Jujuy ha tenido un reconocimiento absoluto en este tema también no es un dato menor que el presidente Mauricio Macri haya cantado el himno nacional a las 12 de la noche del 8 de julio empezando ¿no es cierto? y teniendo toda esta vigilia que se ha tenido desde la provincia de Jujuy y digo un reconocimiento porque sin duda que Jujuy ha tenido mucho que ver con toda esta batalla emancipadora con todo lo que ha pasado en la historia argentina la historia dice que más de 130 batallas se hicieron acá en territorio jujeño mucha sangre de jujeño derramada Jujuy y Salta han tenido su reconocimiento más allá de la realidad que es en Tucumán donde se firma donde se ve el acto central digamos la realidad es que Jujuy y Salta han tenido mucho que ver con esta historia con un discurso de Mauricio Macri con un tinte político grande ha dejado traducir ¿no es cierto? la molestia y el dolor que siente por ahí cuando recibe los embates y los ataques de algunas cosas que bueno son consideradas errores de su gobierno como por ejemplo el tema tarifario ha hecho mucha alusión a los temas tarifarios por ejemplo en un discurso que tenía que ver con la historia y de repente se ha visto impregnado de mucha política esta es la decisión que Mauricio Macri tomó lo hizo en Jujuy lo hizo en Tucumán al día siguiente el día 9 de julio pero la presencia en Jujuy de Mauricio Macri creo que ha tenido un mensaje muy pero muy importante para muchos más allá de que Jujuy por ahí Macri es un enamorado de la quebrada jujeña viene con acididad y es llamativa ¿no? las veces que ha venido yo no sé si en la historia para atrás cuántos presidentes han venido a nuestra quebrada digamos de la manera que creo que más que ya ha venido más que todos los presidentes juntos con la anterioridad pero bueno tiene que ver con esto también ¿no? con la empatía con el gobernador de la provincia con que el cierre de campaña ustedes recordarán lo hecho acá en la quebrada de Humahuaca en la misma escalinata recordó este tema digamos como una anécdota lo recordó en su discurso pero yo quiero hacer algún tipo de apreciación respecto de Mauricio Macri y de algunas medidas que ha tomado y de lo que ha hecho en los últimos tiempos porque en la vorágine que vivimos en este ritmo alocado que vivimos entre los temas judiciales entre lo que ha pasado con el bicentenario han pasado desapercibido algunas cosas pero yo creo que es necesario marcarla porque le van delineando a usted el rumbo que va a tener la Argentina en materia económica en materia de relaciones exteriores y con quien se va a conectar de cara al futuro digo pasan desapercibidos por esto que vivimos todos los días hoy uno ve las imágenes de nuevo confirman procesamiento de debido o sea estamos todo el día en esto Milagro Sala que hoy se presentaba ante el fiscal Gustavo Araya a declarar y se abstuvo estamos todos pendientes de esto y de repente la Argentina está tomando decisiones de mucha importancia de mucha trascendencia que en los diarios y en los noticieros y en los comentarios pasan por ahí bastante desapercibidos muchos temas que tienen que ver con lo internacional la Alianza del Pacífico algo que no se habla en ningún lado pero el día primero de julio en Puerto Varas participó la Argentina de la reunión de la Alianza del Pacífico y lo hizo a través de ministros y de su canciller estoy hablando de Malcorra y participó de esta reunión conjuntamente con México con Chile con Perú y con Colombia empieza a cambiar absolutamente el eje de la discusión hacia donde se va recortando en materia comercial la República Argentina también han participado como observadores de esta reunión no solamente Argentina también se autorizó a Costa Rica a participar pero esto no fue un dato menor de que uno va a una reunión hubo todo un tratamiento previo de los países que conforman la Alianza del Pacífico para aceptarla a la República Argentina en este caso participando como observadora de la reunión pero es el primer avance digamos de esta situación decíamos que Macri llegó desde Europa porque estuvo todos los días anteriores en Europa reunido con muchos líderes europeos empezó con Hollande en Francia digamos con el primer ministro francés empezó con él y en este tema no fue un dato menor porque se firmó un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea la primera manifestación de tanta trascendencia que se tiene respecto del destino del Mercosur en arrimarse a la Unión Europea y lo hizo el presidente Macri en Francia con una agenda muy pero muy cargada con muchas reuniones que tuvieron que ver con el ámbito financiero que tuvieron que ver con el ámbito empresario que tuvieron que ver con el ámbito diplomático que tuvieron que ver con el ámbito político de Francia estuvo en Bélgica y estuvo en Alemania estuvo con Angela Merkel pero también estuvo con la gente de concesionarios de auto estuvo con la gente de Siemens o sea trabajó mucho en este sentido cerrando acuerdos y alianzas con gente del empresariado europeo pero en un marco donde muchos lo ven a un Mercosur que empieza a abrir las puertas y que empieza a cambiar absolutamente el eje de sus relaciones creo que acá está algo que es muy pero muy importante ayer en Montevideo se reunió la gente del Mercosur en esta reunión en esta reunión que participaban los cancilleres del Mercosur donde no estuvo Malcorra estuvo el vice canciller en esta reunión la República Argentina encabezó una de las rebeliones más importantes porque le correspondía la presidencia pro tempore al presidente de Venezuela estoy hablando de Nicolás Maduro y el Mercosur desde este lado le dijo no con la anuencia de Brasil con la anuencia de Paraguay con la anuencia de Argentina con el rechazo de Uruguay y con el silencio de Bolivia la realidad es que le dijeron que no y es hasta lógico porque este Mercosur encabezado por un Nicolás Maduro que hoy es una persona que muchos le cuestionan desde su actitud democrática y algunos entienden que deberían ser sancionados del Mercosur darle la presidencia pro tempore parece todo un signo de endeblez demasiado grande y la realidad es que se lo negaron más allá del enojo de su canciller de los gritos el Mercosur empezó a cambiar en el giro de esto ¿es el futuro de Argentina el Mercosur? las alianzas del futuro de Argentina tienen que estar situadas donde la puso el kirchnerismo sea con Venezuela con Bolivia o tienen que empezar a correr el eje con el otro gigante del sur que es Brasil y empezar a mirar por el lado del Pacífico por el lado de Chile bueno esta es la pregunta el mercado mexicano con más de 1.300.000 habitantes bueno con más de 1.300.000 habitantes esta es la realidad digamos de lo que se está viviendo ¿hacia dónde se va en este sentido? y me parece que en estos días que pasaron un poco desapercibido Mauricio Macri ha dado demasiadas pruebas contundentes hacia dónde pretende llevar a la República Argentina en materia comercial y en materia diplomática cambio de tema me vengo a Jujuy el tema gremial hoy estaba de paro el SEOM decíamos recién en el comentario en el noticiero hoy tenía paro movilización era un paro provincial del SEOM no del SEOM local no del SEOM Jujuy toda la provincia estaba de paro los gremios encabezados por las intersindicales frente de gremios estatales se reunieron en el día de ayer dieron una conferencia de prensa anunciaron como de alguna manera estaba previsto un paro general de actividades para el día jueves y para el día viernes de esta semana van a estar en el día de hoy en el día de mañana dicen de asamblea y de visitas uno no termina de entender qué asamblea explicativa hay que hacer no hay mucho que explicar acá dejen trabajar los días que van a trabajar decía yo hoy en la radio pero bueno hoy van a estar de asamblea van a ir por los distintos lugares porque la realidad es que también esto tiene que ser medio coercitivo sino la gente no sé si está tan convencida y tan consustanciada con el paro más allá del reconocimiento del impacto que tiene la inflación en el bolsillo de la gente del mal humor social que hay con el tema tarifario sin lugar a ninguna duda que esto está claro como el agua digamos pero no sé si la gente esto quiere contestarle con un paro no sé si la gente esto quiere contestarle con una huelga a mí ayer me tocaba atender a una persona que vino a hacerse atender al hospital y estaba rebotando no conseguía el turno se volvían a libertador general San Martín sin haberlo logrado una nena con un problema que tiene que ser operada bueno uno piensa en este tema también y no soluciona nada digamos con el paro más allá de la legitimidad que puede haber en determinados reclamos lo cierto es que hay paro para el día jueves y viernes el gobierno ha anunciado por un lado el cronograma de pago del aguinaldo para el día 18 19 y 20 por otro lado también ha manifestado su queja y sería bueno que esta queja se la ponga sobre la mesa en serio porque no puede ser posible que cada vez que haya un feriado largo los bancos del día sábado a la noche ya no haya plata en ningún lado y la gente ande bollando por todos los cajeros automáticos uno no deja de reconocer el problema que hay con los billetes de 100 pesos el de 500 está por salir obstaculiza el trámite burocrático y administrativo en los cajeros pero si esto es así si usted es el agente financiero de la provincia lo digo por el banco macro que paga sueldo lo digo por el banco de Santiago del Estero que paga jubilaciones si usted paga las remuneraciones de la gente bueno tendrá que disponer algo de plata y cambiar el servicio y reponer en los cajeros a media mañana porque no puede ser posible que en un fin de semana largo el día sábado la gente ande bollando por todos lados esto creo que merece un tratamiento que tiene que ser diferencial ¿no es cierto? tiene que invertir y tiene que gastar plata en esto pero es un problema que se tiene el gobierno ayer estuvo reunido en una reunión de gabinete están tratando de formalizar un pedido va a ser oficializado en el día de mañana miércoles está muy lejos de la pretensión que tiene el gobierno los empleados sin lugar a ninguna duda están cerrados todos desde los sectores docentes no docentes todos están cerrados en un 20% más o sea al 22% del mes de marzo un 20% más para llegar al 42% ¿sí? esto es lo que hay hoy el gobierno no ha dejado de entrever qué cifras va a poner sobre la mesa si uno lo analiza a la luz de las expresiones del ministro de trabajo que tuvo la semana pasada y que dijo que las paritarias nacionales se cerraron entre un 31 y un 33 bueno creo que está claro que el gobierno de la provincia va a ir con alguna propuesta acorde a que sumado el 22 que ha dado en el mes de marzo junte esto ¿sí? ¿qué tiene a favor el gobierno de la provincia de Jujuy? que dice fuimos uno de los primeros que dimos el aumento en el mes de marzo la gente ya viene cobrando muchos gremios que cerraron como por ejemplo Camionero que cerró en el 37 recién va a empezar a cobrar a partir de julio nosotros ya venimos pagando esto también impacta en el bolsillo de la gente lo cual es cierto pero bueno hay que ver qué es lo que pasa con esta negociación que por lo menos en sus inicios nada hace prever que pueda llegar a ser buena ¿cómo será que el día miércoles va la propuesta del gobierno pero el paro ya está para el jueves y viernes y no hay forma de pararlo porque administrativamente hay que hacer las asambleas no hay forma de que esto se pare ¿sí? así que imagínense si hay expectativa de que mañana pueda haber algún tipo de acuerdo desde ya que nos parece que no quiero hacer un comentario de un tema que al principio arrancó con mucha polémica parecía ser que se iba a instalar en la discusión y después se planchó y se planchó pero me parece una cuestión hasta lógica y que tiene que ver con el casino la aparición de este casino en la calle Alvear cerca del banco macro ¿sí? donde de repente se instaló y parecía ser que iba a haber una discusión muy grande se habló siempre de una prohibición no puede haber un casino cerca de la escuela no puede haber un casino cerca de los cajeros de los bancos la realidad es que no existe ningún tipo de normativa que diga ni una cosa ni la otra lo hemos tomado todo de alguna manera como una verdad absoluta digamos que existe este tema yo creo haberlo dicho en varias editoriales también en algún momento y hoy bueno ante esta polémica empezamos a buscar a googlear a buscar información a hablar con concejales a hablar con diputados la realidad es que no existe ningún tipo de normativa que diga que un banco no puede estar a 150 metros como se dice ni de un cajero de banco ni de un banco perdón de un casino ni de una escuela en ningún lado está si hay algún tipo de normativa del año 1989 que habla de los juegos que eran las famosas maquinitas flipper como usted le llame que no podían estar cerca de la escuela por los chicos si uno quiere hacer una analogía con esto bueno me parece que lo que se ha hecho es una analogía pero que no corresponde normativa que prohíba apartamos de la base no hay merece discutirse alguna puede ser se tendrá que discutir de acá para adelante sobre todo en el tema banco no sé escuela sobre el tema banco aparte en la calle alvear el banco macro lo enteré el otro día en una reunión del banco macro se va de ese lugar porque se traslada a la calle hueve ha comprado la cochera que está en la calle hueve frente a la estación de servicio al supermercado y se traslada y construye ahí porque la gente dueña de donde hoy está no le quiso vender el local compró en otro lado encima se va al banco de ahí pero más allá de eso reitero no hay ningún tipo de normativa decían que no tenían las autorizaciones correspondientes la primera pregunta que uno se hace una empresa va a comprar un terreno acá de la magnitud de ese terreno y del costo de ese terreno va a edificar como ha edificado una obra de primer nivel digamos donde hay muchos millones metidos si no tiene todo esto acordado bueno hicimos la consulta del banco de acción social en el municipio están las autorizaciones dadas están todos los papeles en regla o sea no es algo que no se puede improvisar cuando se van a meter tantos millones de pesos en la tierra digamos esto creo que está claro las autorizaciones están se habla de la ludopatía y es cierto la ludopatía es sin duda una adicción terrible terriblemente fuerte ahora hay muchos casos de ludopatía en Jujuy lo consulté con psicólogos no hay mucha gente en tratamiento por el tema de ludopatía es un problema claro que es un problema la familia que lo vive no tenga ninguna duda que es un problema terrible ahora hay mucha gente que se está haciendo tratar no, no hay mucha gente que se está tiendo a tratar ¿va a cambiar el tema de la ludopatía porque un casino abra o no abra en la calle Alvear? el ludópata juega desde carrera de conejo de galgo partido de fútbol de básquet hoy hoy con lo que hay en internet las camisetas de todos los equipos de fútbol Real Madrid fíjese que es twin que tiene Real Madrid son toda casa de juego hoy todo se juega por internet y sabe que es lo peor que jugamos a eso se juega te pasa la tarjeta te lo cobran va a parar a las Bama no pagan ningún impuesto en ningún lugar del país hoy ha crecido esto de una manera tan pero tan grande fíjese todas las publicidades todas las publicidades que hay en los torneos de fútbol internacionales en la copa en la Champions League fíjese es cerveza o juego no hay otra se da cuenta que aparecen jugando al poker net a todo este tipo de cosas bueno hoy es entonces que va a cambiar la ludopatía por esto evidentemente que es llevar la cuestión a una discusión que no es no va a cambiar nada ahora si se cierra un casino o se cierra la tómbola acá que la ministra del Banco de Acción Social va a cambiar el ludópata va a dejar de jugar pero va a jugar a la carrera de hormiga no tenga duda el problema me parece que pasa por otro lado sin lugar a ninguna duda ahora hoy tenemos el juego en Jujuy regulado la tómbola el casino está controlado por el Banco de Acción Social que dicho sea de paso es su principal fuente de ingreso con lo que se sostiene o sea la acción social que hace la hace con la plata que sale de acá sin lugar a ninguna duda que prefiero tenerlo controlado de la manera que lo tengo controlado y no que usted pretenda cerrar como si fuera una ley seca y empiece a ver la tómbola clandestina que a pesar de todas las opciones que hay sigue existiendo la tómbola clandestina que no paga ningún tipo de impuesto que se hace la marginalidad absoluta entonces es un esquema que por ahí creo que esto mismo es lo que ha puesto la discusión en un llano donde prácticamente ha desaparecido la escena pero usted me dice ¿es necesario discutirlo y regularlo? posiblemente que sí posiblemente que sí que haya que regular algo haya que discutirlo de cara al futuro ahora que tenga esto una trascendencia creo que ha entrado en una meseta muy pero muy grande lo pensaba desde el turismo la vez pasada conversaba con el secretario de turismo de la provincia con César Sciufi y hablaba me decía de la necesidad que hay de armar en algún lugar que tiene que ser el casco histórico a su modo de ver sin ninguna duda un lugar que sea atractivo turístico en Jujuy no hay que hacer dice Jujuy si pretende que la gente venga a pasar el fin de semana largo o sea ser un lugar de recepción de turistas y no vivir de un derrame tiene que trabajar fuertemente esto ¿cómo? y tenemos que tener vuelo tenemos que tener accesibilidad se está trabajando fuertemente esto y tenemos que tener que ofrecerle tiene que haber una gastronomía distinta que abra todos los días tiene que haber un divertimento y el lugar para hacerlo tiene que ser el casco histórico donde ya hay una sala de juego donde hay un shopping donde hay algunos restaurantes instalados donde hay la catedral donde puede haber un museo en el futuro con lo que va a ser el viejo cabildo donde está la casa de gobierno donde está la estatua de Lola Mora ese es el lugar entonces sin lugar a ninguna duda que hoy Jujuy que no le sobran situaciones para ofrecer a los turistas una discusión que por ahí hasta del turismo no sé si no es absolutamente necesario digamos ahora ¿es bueno? no el Ludo Patí es malo sí el cigarrillo también es malo y los jujeños lo defendemos a muerte el cigarrillo porque nos da trabajo porque da de comer a mucha familia porque no tenemos cómo reemplazarlo porque es una realidad innegable que no va a cambiar porque en Jujuy dejemos de producir tabaco lo que va a cambiar es que va a quedar mucha gente desocupada pero la gente va a seguir fumando y si usted no le ven de esta manera lo va a hacer en chala de nuevo volverá a la vieja época la realidad creo que pasa por otro lado me da la sensación se produjo la asamblea de la cooperativa de tabacaleros de Jujuy decidieron entre otras cosas la acción civil contra los dirigentes de la cooperativa digamos y por otro lado la disolución de Monterrico Sociedad Anónima un tema doloroso y complicado por cierto se explicó mucho el por qué fuera de bacle financiera importante que tuvo Monterrico Sociedad Anónima desde lo empresarial desde el día a día desde lo comercial porque este tema de la aparición en el año 2009 de lo que se conoce como la CMB o sea la categoría más vendida poner el precio de la categoría más vendida para calcular los impuestos para CJ ha sido un tiro en la frente digamos porque sin lugar a ninguna duda cuando a usted le hacen tributo a impuestos como si fuera Malboro cuando a usted la verdad que es CJ y quiere competir en otro mercado lo mataron ¿por qué? porque le subieron los impuestos usted tiene que pagar el impuesto como si fuera Malboro con la categoría más vendida pero por otro lado le cambió el precio que era la forma de pelear CJ puede pelear cuando tiene un precio diferencial cuando a usted le llevan por el tema impositivo el precio para arriba y no puede competir la gente compra la otra marca por calidad y por publicidad y por muchos lugares por un tema de marketing o sea terminó perdiendo de esta manera en el año 2006 al 2008 se vendían 86.000 cajas de CJ en promedio en el año 2009 pasó a vender 51.700 la caída tiene que ver con la última parte del año con la aparición de esta normativa en el año 2010 se vendieron 23.000 cajas en el año 2011 15.000 y de ahí en ningún momento se superaron las 13 o 14.000 cajas por año la debacle estaba ya garantizada se terminó de pegar el tiro en la cabeza cuando en el mes de mayo primero de mayo empezó este incremento del 25% en la presión tributaria ¿se acuerdan? los impuestos internos los llevaron del 60 al 75% al impuesto interno en CJ agravó mucho más la situación se tiene que terminar cerrando pero también es verdad que en CJ han sucedido muchos hechos irregulares la vez pasada lo habíamos comentado acá y que tienen que ver que aparecieron hasta estampillas robadas se fabricaban cigarrillos turques que se vendían en negro bueno una serie de situaciones que será la justicia lo que lo va a llevar adelante y donde hay no es cierto auditorías que lo han determinado con absoluta precisión así que bueno esto es lo que decidió la cooperativa ayer un comentario quería hacer y que creo que es un llamado a atención que la cooperativa no lo puede sonallar y lo tiene que tener en cuenta la gente de los cooperativistas que estaban en condiciones de participar de la asamblea de ayer eran 431 socios ¿sí? donde quedaron se pregunta uno los 2.200 algo que había no es cierto hace no muchos años atrás por un lado y quienes estaban quienes participaron de esta asamblea 139 socios o sea se han tomado decisiones de mucha trascendencia importancia como es cerrar disolver Monterrito Sociedad Anónima y como es llevar adelante acciones civiles en contra de ex dirigente con la presencia de 139 socios es un tema que hay que que hay que mirarlo con mucha precisión ¿sí? y un pequeño comentario quería hacer me cortó el tiempo más de la cuenta pero quería hacer un comentario del tema de las prácticas electroconvulsivas ¿sí? esto que se conoce como electro-yo que tanto se habló que fue llamativa la polémica que se generó en Jujuy terminaron renunciando dos profesionales como la doctora Calvó y el doctor Padilla la realidad es que se generó un conflicto grande tomó carta a la legislatura en el mismo y bueno terminó Jujuy prohibiendo o sea anulando una resolución que determinaba que las prácticas electroconvulsivas se tenían que hacer de acuerdo a lo que dictaba la Organización Mundial de la Salud esto es lo que decían en Jujuy se habían prohibido con anterioridad una resolución que creo que fue el doctor Darío Romero Cruzella la que había sacado con anterioridad esta resolución lo puso en vigencia de esta manera y se generó un debate donde se dijeron infinidad de cosas nosotros desde Canal 4 de todo Jujuy trabajamos el tema haciendo hablar entendemos que la discusión es netamente técnica ¿sí? yo honestamente y lo digo con toda humildad no creo que en la legislatura de Jujuy haya ningún ningún diputado que esté en condiciones llevar adelante un debate de esta naturaleza lo digo con toda sinceridad y me parece que es un error del gremio médico también ¿cuántos médicos hay de diputados? ninguno creo que es un error corporativo si se quiere es necesario que haya médicos terminan integrando la comisión de salud gente que con todo respeto lo digo no tiene ¿no es cierto? la preparación y la trayectoria en materia de salud como para ser lo más idóneo para estar en esta comisión y un debate de esto se tiene que dar en un marco mucho más técnico nosotros para ayudar al debate tuvimos dos notas muy interesantes que hicimos una con Gabriel de Eurasquim un argentino desde 1998 titular de la cátedra de neurocirugía y de psiquiatría en el segundo hospital más importante de Estados Unidos de la Universidad de Estados Unidos estoy hablando del de Washington el que está después de Harvard hablamos con él en directo por Sky ¿no es cierto? en el noticiero realmente nos marcó con una claridad meridiana que es una práctica que se hace en todos los lugares absolutamente necesaria para tratar ciertas patologías no hay otra forma de tratar esta patología se hacen con muchísimos controles se hacen con anotencia general se hacen con relajantes musculares se tiene que hacer en quirófano está perfectamente reglamentado de la manera que se hace no es que sea sencillo entrar en situaciones que se escapen a la normalidad y a la habitualidad están perfectamente demostradas se tienen que hacer en clínicas que tengan quirófano bueno creo que lo ha marcado con absoluta claridad se hace en todo lado del mundo ¿sí? no sé bueno Jujuy tomó esta decisión ayer hablamos también con un ex presidente de la asociación de psiquiatría de la república argentina el doctor Horacio Bomaro y también nos marcaba lo mismo creo que Jujuy se debe un debate desde lo técnico ¿sí? estoy hablando de la sociedad científica creo que el debate no lo tiene que dar la política lo tiene que dar la gente técnica digamos absolutamente necesario esto se aprobaron algunas adhesiones a leyes nacionales estas leyes de salud mental hablan de los derechos humanos bueno también es un derecho humano curarse cuando uno tiene una patología de una depresión severa que rechaza todo tipo de medicamentos y que la medicina mundial nos dice que el electroshock es una práctica razonable para sacarlo del paciente de esta naturaleza nos llegó a decir Gabriel de Brasquín con toda claridad a usted le pueden faltar las dos piernas puede tener un cáncer terminal puede pasarle de todo siempre tiene deseo de vivir la única práctica que él conoce donde el paciente no tiene ganas de vivir y el índice de suicidio es terrible es casualmente la depresión severa y lo único que puede sacar la depresión severa de lo que él conoce médicamente con toda su trayectoria es esta práctica electroconvulsiva creo que el tema tiene que volver a debatirse en la provincia de Jujuy dicho de acá con toda humildad y como un aporte más al debate que se ha generado tan interesante y tan rico en la provincia de Jujuy por este tema nos vamos a la pausa de Jujuy Gracias por ver el video.